Edu Calderón Se va y se va La vida es corta y no me llevo na' Dar gracias en el presente y al pasado quedo atrás Lo que quiero, hacer lo que me gusta prefiero Mi gente yo la quiero, colombiana o del extranjero Viajar por el mundo entero, en el top siempre seré primero Mira, mira antes de la hora cero, no le bajo antes acelero Yo me disfruto la vida día tras día, la música lo máximo, mi mayor alegría La que me quita la melancolía, me siento súper bien, es la que me da energía Soy correcta, esto es lo que yo hago en el momento Esta moza despertó mis sentimientos Me gustan las vacaciones en la playa, con una chica disfrutando el viento Y estoy rompiendo, algunas leyes y lo siento, lo siento Y yo, lo que quiero, hacer lo que me gusta prefiero Mi gente yo la quiero, colombiana o del extranjero Viajar por el mundo entero, en el top siempre seré primero Mira, mira antes de la hora cero, no le bajo antes acelero Lo siento, yo vivo la vida a mi manera Voy como un bugari, rompiendo la carretera No me preocupo por las malas, ni por las caseras Yo soy una persona buena, no soy un cualquiera Se va y se va La vida corta y no me llevo na' Dar gracias en el presente y al pasado quedo atrás Y estoy rompiendo, algunas leyes y lo siento, lo siento Y yo, lo que quiero, hacer lo que me gusta prefiero Mi gente yo la quiero, colombiana o del extranjero Viajar por el mundo entero, en el top siempre seré primero Mira, mira antes de la hora cero, eh, no le bajo antes acelero Edu Calderón Jiménez Calderón Woco D1 JD My Brotherhood En la casa ¿Cómo? ¿Cómo? Dale, dale, dale Oye Nacho El Daniel Kitana Llorimo ¿Ves? Va, sí, 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 la Vacila Vacila Ah, ah, ah ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Woco! Hola, ¿qué tal amigos de AR21 TV? Hoy estamos un jueves Jueves, el último jueves del Es del papá, el mes de junio Porque ya vienen meses maravillosos Y ya se reactiva también Medellín Con sus eventos grandes y culturales Hoy se da inicio también A hecho en Medellín En el par de exposiciones Gracias a todos los que están conectados con nosotros Aquí en Cable Mío Vivo TV Telembigado Y a toda esta gente que siempre está conectado con nosotros Hoy tenemos grandes artistas Bienvenida Vanessa AR21 TV Y nuestros invitados Edu Y Paisa Talentos Colombia Bienvenidos a AR21 TV Y ustedes Siéntense en sus casitas Porque hoy vamos a tener este talento de primera Así que, Vanessa, ¿no? Claro que sí Estamos a fin de mes Y también inicia el mes Así que se vienen demasiadas Demasiadas, demasiadas sorpresas Viene también muchas cosas A nivel del arte Entonces no se pueden perder nada De lo que está pasando ni aquí Ni en nuestras redes sociales Así que, bueno Y no, sin más preámbulos Aquí, chévere, bacano Bienvenido Paisa Talentos Colombia Y Edu Calderón ¿Qué nos traen hoy? A esta A esta tacita de café de Medellín Que están de aquí Para afuera Bueno Antes que todo Muchas gracias por la invitación A AR21 TV Estamos muy felices De compartir con ustedes De compartir con toda la gente De Envigado Vanessa, bueno Estamos aquí Con música nueva Con arte Y muy felices De compartir con ustedes Hace cuatro años y medio Estuvo Edu Calderón También con Paisa Talentos Allá en nuestro otro canal Que también es hermano de nosotros Pero qué rico Que siempre es Siempre en los caminos De AR21 TV Y seguimos dando arte Inclusive después de la pandemia Y antes ¿Sí o qué Edu? Sí, en la pandemia Pues se trabajó mucho Mucho estudio Mucha música Mucha producción Y el resultado Es lo que estamos Yendo ahora Aquí a AR21 TV No, y qué bueno Recoger como todo De pronto Hay personas que dirán Ah, de pronto Para mí fue una mala experiencia Pero mira Todo tiene el lado bueno, ¿no? Sí, al menos para mí Sí fue muy positivo Puesto que Se hizo mucha música Muy buena música Para compartir con toda la gente Edu, para que la gente Se recuerde un poquito Que hay mucha gente joven Que está ahí conectados Con nosotros Vamos a hacer un acapelazo De la canción Más reproducida En YouTube De Edu Calderón Vamos a beber Oye bebé Vamos a beber Hasta el amanecer Como la ve Rosando mi piel Y está claro Que me tengo que ir Vamos a beber Haz de tu vida Lo que quieras Sin mí Un mix Un mix Ya nos ven ahorita Haciendo aquí Todos Oye bebé Vamos para julio Así que qué bacano Que estén con nosotros Conectados Rubén Orozco Bienvenido también A ART21 TV Que para nosotros Es un orgullo También tener a gente Chévere, bacana Con el primer plato del día Bueno, para todos Primero que todo Solo muy especial A ART21 A Paisa Talentos Colombia Bueno, quiero decirles Que venimos Con un proyecto Demasiadamente maravilloso Del cual Edu Calderón Es en estos momentos La imagen musical Se viene Un proyecto Que veníamos realizando Hace muchos años Pero con la pandemia Pues tuvimos que parar Y se llama Ídolos de la canción Paisa Talentos Colombia Así que Vamos a revivir nuevamente Lo que fue El New Talent Reggaetón Regresa con ustedes Va a regresar El Urban Festival Dímelo Cantando Maratón musical Ya Telemedellín Me entrevistó Por lo de Spocársela Así que tienen cosas grandes Y este sábado Los invito Que haremos el lanzamiento Donde estamos invitando A ART21 Donde van a tener El placer de estar ustedes Con Edu Calderón Vamos a estar con Mango Chupablos Fuluaga Con mucha gente Y las inscripciones Arrancan en el Centro Comercial Punto del Oriental A partir del próximo sábado Así que todos A correr a inscribirse Porque ahí no está la fama Antes de eso Cuéntenle a toda la gente Y a todos los televidentes Cuánta gente se puede inscribir Cuánto dura el evento Dónde 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 se va a realizar el evento En realidad En las tarimas Dónde va a ser un poquito Más o menos Para que la gente diga No, yo quiero estar ahí Porque hay gente soñadora Bueno, tú ya has tenido La posibilidad de estar con nosotros Se han herido muchos De los eventos que hacíamos Cuando Antes de la pandemia Nosotros hacíamos eventos En el Centro Comercial En toda parte En el Hotel Nutibara Ahora después de la pandemia Vamos a hacerlo Va a tocar en lugares Porque me imagino Que no van a dejar Aglomerar mucha gente Pero lo que son Por ejemplo Auditorios Que ya tenemos varios auditorios Y van a haber varios Centros comerciales Como estamos trabajando También con la muda Vamos a aprovechar Los eventos de muda Para lanzar artistas Y vamos a estar trabajando En muchos lugares Que en ese momento Lo estamos consiguiendo Pero tienen muchas discotecas Donde le vamos a dar La oportunidad De que usted presente Su talento ¿Para qué son las ediciones? Para que después No vamos a ir A meter las patas A llevar artistas Que apenas pues Están empezando Y que no tienen Digámosle La voz ya pues Muy preparada Pero para eso estamos Con Paisa Talentos Colombia Y para prepararnos Técnica vocal Espección corporal Puesta en escena Guitarra De todo Oiga 100 mil perritos Eso no lo ve sin usted De Paisa Talentos Colombia Tienen que aprovechar Porque imagínense 100 mil pesos Todavía hay restricciones Así que no se pueden Quedar por fuera Creo que es una oportunidad Para que vayan ya mismo Y si usted que nos está viendo Tiene el talento Lo puede hacer No Ivánes Hay gente que dice No es que yo no tengo oportunidades No tengo a dónde llegar ¿Cómo hago? Ahí está muchacho Solamente con un WhatsApp Y marca Es que eso es lo chévere De Edu Calderón ¿Sí o qué Rubén? Y lo bueno es que Porque en esos momentos Paisa Talentos Colombia Está representando a Edu Calderón Porque tenemos una buena amistad Porque tiene un muy buen proyecto Se viene un gran proyecto Que todo mundo Lo va a ver Como lo es Rompiendo Leyes Que ya lo vieron Y ojalá sigan Ese gran tema Porque es un proyecto musical Vamos de gira de medios Con Edu Calderón Para Urabá La próxima semana Vamos para Cali Vamos para Bogotá Y mirenlo Ahí Siempre con su humildad Su caracterismo Usted puede llegar Decirle Dula Fotico Cosas por el estilo Y siempre Y él es La parte que demuestra Que el que quiere Puede Y ahí estamos con Edu Edu Vamos a la parte humana Que es lo que nos dice ahí Paisa Talentos Colombia Vamos a la parte humana suya ¿Cómo ha sido ese proceso De construcción del arte En una ciudad como Medellín? Que inclusive Usted fue uno de los forjadores Para que Medellín Fuera la capital mundial De la música ¿Usted le tocó vivir ese proceso? Que sé claritamente ¿Cómo fue eso? Un poquito de ese proceso Para que la gente diga ¿O qué fue lo que pasó Con Medellín Con el arte? Bueno la verdad La verdad pues Todo el mundo sabe Que el arte Y la música Igual hay que estudiarla Hay que dedicarle 100% Hay que dedicarle Muchas horas de estudio Muchas horas de preparación Entonces cuando tú te preparas Y vuelves Y repites Y haces Hasta que por fin Eso no es suerte Eso es trabajo Ya el trabajo Se ve reflejado En el éxito Entonces A eso es lo que yo me refiero Y yo le digo A todos los muchachos Los que me preguntan Consejos De cómo llegar A hacer Canciones exitosas Yo les digo Que eso es Tranquilamente Con preparación Con estudio Ya en esta ciudad Anteriormente No había casi Escuelas De 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 técnica De técnica Ni de música Y no se apoyaba tanto Exactamente Total En este momento Pues afortunadamente Ya hay muchas instituciones Que están apoyando el arte Que dan clases Como por ejemplo La red La red que hace Muchos músicos Y muchos artistas Jóvenes Entonces uno debe Preparar Para poder llegar El éxito ¿Cómo cree Edu Que hay gente Que dice Bueno Es que yo con 14 años No voy a cantar Y cantar género urbano Salsa Vallenato ¿Por qué Escogió usted El género urbano? Inclusive cuando usted Lo escogió Está empezando El apogeo ¿Por qué no escogió Salsa? O sea que la La raza Pucha siempre Pega por salsa Por vallenato No sé ¿Por qué escogió ese? Que pasa muchísimo Bueno Vanessa Yo lo escogí Porque Por el ritmo Por el baile Por el tumbado Por el rap Porque se puede Rappear Se puede cantar Se puede expresar Libremente uno Y yo dije Este Este es mi género Y afortunadamente Este género Pues me ha dado Muchas satisfacciones Y también porque La dinastía Calderón También porque La dinastía Calderón Pues están Enfocados La mayoría Al vallenato Pero Pipe También rompió Las barreras Con lo que es La música urbana Y Edu Recuerden que Edu También hizo parte De uno de los mejores grupos Como lo es Oco Yagé Que es un grupo Que nos subió Y yo quería Dejar muy claro esto A la gente Que nos va a llamar Que quiere que Que tengamos pues Publicidades o cosas Estamos haciendo Es Edu Calderón O sea Muy bacano Toda la familia Calderón A todos los queremos Muchos Pero estamos directamente Edu Calderón Para todos los Ahí está Vamos de remate Escuchemos un poquito más Ya habló de música Ya habló de swing No quieres escuchar Un poco más de acapella Sí pero vamos Con la canción Que estamos lanzando Porque estamos de lanzamiento También con Edu Calderón Que es su nueva firma Su nuevo montaje Su nuevo loop Artístico colombiano ¿Sí o qué? Sí claro Canciones rompiendo leyes Espero que la visiten En todas las plataformas musicales Rompiendo leyes Edu Calderón Se va Se va Se va Se va La vida cortina Me llevo na Dar gracias en el presente Y al pasado Quedo atrás Lo que quiero Hacer lo que me gusta Prefiero Mi gente Yo la quiero Colombiana O del extranjero Dice Edu Dice Edu Aquí en Art21 TV Edu ¿Por qué rompiendo leyes? ¿Por qué el nombre de la canción La puso así? No sé No Hay gente que dirá A ver ¿Por qué le puso el nombre Edu a la canción? En realidad rompiendo leyes Pero del género De la música Porque estoy rompiendo Pues como un poco De paradigmas Y de cosas Que Todo el mundo Como que se encasilla Y yo quiero Salir Del encasillamiento Esto tiene Afrobeat Tiene reggaetón Tiene un poco de dance Pero todo está relacionado Todo está relacionado Con el género urbano Edu Y un poco de R&B ¿Podemos decirle Edu el profe? Sí señor Porque Edu De máster De máster Hay una persona que sabe De género urbano En la ciudad de Medellín Es Edu Calderón Lo sé Porque es un muchacho Que la hay Desde que yo era pequeño Lo he conocido Y sabe que Así es ¿O qué Edu? Sí, sí Un mensaje bien chévere Para todos estos jóvenes Que nos ven Que están ahí No sé O que de pronto Les pase Lo que te pase Lo que digamos Mira que en cuarentena Antes fue una oportunidad ¿Cierto? De pronto alguien está allá en casa Y dice No, yo no me atrevo Yo no voy a ser capaz Entonces es un mensaje Como a todos esos artistas Que también nos ven El mensaje más sencillo Que hay es Enfoque Enfoques en lo que quiere Si usted va a cantar Reggaetón romántico Enfoques en reggaetón romántico Si va a cantar Perreo Cante perreo Pero enfocado Enfocado Mucho estudio Y sobre todo Que se dediquen Que se dediquen Ensayen mucho Que eso sale Cuando ya uno se dedica Y ensaya bastante Le sale bonito Edu, ¿tú crees? O sea, mucha gente dice No, es que el género urbano Ya ha evolucionado mucho Y que el reggaetón desapareció ¿Sigue siendo el mismo reggaetón? ¿O es que le están metiendo Muchos como J Balvin Como Maluma Como todos estos de género urbano Que están metiendo Inclusive la canción nueva Que es También Que está lanzando en estos días Que la lanza hoy J Balvin Venía A la pregunta que vamos a acabar de hacer Me quiero dar la respuesta Primero que todo Se lo dijo el chombo El chombo Me encanta Me encanta Porque yo me tengo Yo en los años que yo En esto siempre He tratado de estar pendiente De todo lo que es la música Urbana o popular Antes de eso Quiero decirles Que Edu Tiene En ese momento Es un factor Y que se está realizando Desde Nueva Zelanda Nueva Zelanda Colombia Con dos artistas colombianos Mi hermanito Janfra Que está allá en Nueva Zelanda Y Edu Calderón Que se den ese tema Para que se lo gocen Prontamente te lo voy a mandar Para que desde aquí Arti21 Porque no lo hemos soltado todavía Y la primera parte Donde la vamos a soltar Va a ser aquí En Arti21 Ya saben Janfra Ya saben Para que lo busquen En todas las redes sociales Janfra oficial Mi hermanito Janfra Ya El hombre tiene un tema Que se llama Fiesta Latina Y ahora están con el tema Que Edu les va a contar Un pedacito del tema Que se está realizando Con uno de los mejores productores Allá en Nueva Zelanda Christopher Bermuda Eso lo da a Nueva Zelanda Dios los bendiga Edu Para ir terminando Porque la televisión Es muy corta No sé por qué Se nos va tan rápido El tiempo Pero quedamos invitados Para cuando hagamos Otro lanzamiento de canción Aquí estamos ¿Sí o qué? Sí, muchas gracias Muchas gracias De verdad A Arti21 TV Por la oportunidad De poderse uno Comunicar con Con su gente Con la gente De Envigado Y pues de todo el sur Ande nos ven Y muy feliz Muy feliz Y claro Cada que vaya a lanzar Aquí me van a tener En este espacio Tan maravilloso Edu, ¿qué tal si nos vamos A comerciales Y nos despedimos Ahí con Con la canción suya Chévere De Edu Calderón No se puede ir todavía Sin antes decir Las redes sociales Para que las personas Estén ahí conectadas De todo lo que va a pasar Entonces ¿Cómo te encuentran En Instagram? Rápidamente ¿Cómo te encuentran En Facebook? En YouTube Bueno, en Instagram Es fácil Edu Calderón 13 En Instagram Está ahí Bien clarito Fácil En YouTube Como Edu Calderón Y en todas las plataformas Como Edu Calderón Artista Entonces Bueno, ya saben Quedan invitados Para que me sigan Ahí en Instagram Y en todas las redes Y vámonos A un corte comercial Nos despedimos con Edu Vamos a hacer La cancioncita Ahí para que la gente Diga Pim, dale click Ahí a Edu Calderón ¿Cómo está ahí A Capelazo? Se va, se va La vida al cortino Me llevo na Dar gracias En el presente Y al pasado Quedo atrás Lo que quiero Hacer lo que me gusta Prefiero Mi gente Yo la quiero Colombiana O del extranjero Art21 TV En la casa Gracias Gracias AsíB Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te invitamos a celebrar la fiesta mayor del tiple Del 30 de junio al 5 de julio tienes una imperdible cita con nuestra identidad cultural alrededor del tiple colombiano Disfrutaremos de los mejores intérpretes vocales e instrumentales de la música colombiana y universal Con invitados internacionales y las más interesantes actividades académicas Recuerda, del 30 de junio al 5 de julio te invitamos a conectarte con las transmisiones de Facebook y YouTube Si quieres saber más, ingresa a nuestra página web www.cortible.com Este es un evento apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y el municipio de Envigado Que bueno que sigamos acá con AR21TV Toda la gente que está en sus casitas Seguimos aquí conectados acá en Medellín, Colombia Para ustedes, con muchos artistas Porque es el trabajo de nosotros Mostrar el arte, lo bonito de Colombia Lo más chévere, les digo que Paisa Talentos Porque Paisa Talentos nos sigue contando del proyecto que sigue más Estos proyectos que vienen para el 2021 Que son también como grandes para Paisa Talentos Colombia, ¿no? Bueno, hay un nombre que es muy reconocido Que todo el mundo lo ha escuchado Como lo es Ídolos de la Canción Que venimos haciéndolo hace 5 años Desde hace 18 años se venía haciendo el New Talent en reggaetón Pero mucha gente decía, bueno, pero que pasa pues con los otros géneros Entonces ahí en Ídolos de la Canción está lo que es música tropical, música popular Y se le está dando la oportunidad a todos los géneros A todos los jóvenes de Medellín ¿Cuál es el enfoque? Sacar a los jóvenes de las drogas, las armas y la violencia Con la música, el arte, el baile Y lo estamos logrando ¿Y cómo hace, cómo será Vanessa eso? Porque qué chévere sería que los artistas Que mucha gente que quiere hacer arte la encuentran en la calle No, y que sientan un apoyo Porque hay personas que de pronto están allá en las calles Y dicen, no, yo no me atrevo, nadie me apoya O nadie está ahí conmigo Entonces qué bueno Edu, haciendo la pregunta del millón ¿Sí o qué? Dale ¿Usted algún día le tocó estar en la calle? ¿Qué diga? ¿Un concierto? ¿Un evento? No sé, borracho a veces ¿Qué le pasó? De pronto viajó algún día fuera del país a un concierto No sé, lo trataron mal Hay veces toca en la calle Sí, porque no es fácil tampoco la vida del artista Bueno, uno sí tiene experiencias Pues no digamos malas Sino experiencias pesaditas Que pronto uno No le llena las expectativas que uno tiene Y pasan cosas Como todo en la vida Contra tiempos Pero así que yo diga una cosa que qué bruto No, no, no La música solo es alegría y diversión O sea, nunca le ha tocado por lo menos pasar algo así de rápido Por lo menos, ¿sí o qué? Sí, sí, sí Por lo menos pues bueno La música a mí me ha tratado muy bien Gracias a Dios Y por eso les recomiendo a todos Que la música es un arte muy bello Y hay que estudiarlo sobre todo Totalmente Qué bueno que recalques a veces que hay que estudiarlo Porque creen que no suelen nacer con el talento, ¿cierto? Es construir y llegar a todo lo que se hace Porque a veces nosotros vemos solo cuatro minutos de video Pero, ¿qué hay detrás de todo ese video? Ahí está, ¿sí o qué país a talentos? Colombia Que es muy importante Lo que más nos gusta a nosotros cuando Vene Que hacía también como dos años no venía a nuestro ser Es esa energía que siempre Paisa talentos guarda en su interior ¿De dónde saca esa energía? Porque uno lo ve a veces en las redes sociales Que no, que esté en Perú, que esté aquí No lo sé, siempre está ahí con una fuerza Y esa energía ¿Cómo hace para mantener esa energía, Paisa? Bueno, como le dije yo a Educa el Delo Cuando empecé a manejar la carrera de él Pues yo le he dicho a él Manager es usted Yo se lo puedo representar Como representante de artistas Porque la idea es que De una u otra manera hay artistas Que no necesitan managers Porque de una u otra manera Ya tiene un recorrido Aunque el manager siempre es algo muy importante Yo siempre le he dicho Y lo voy a decir a él y a todo el mundo Yo las puertas nunca las toco Yo le meto una patada a la puerta Y la abro Entonces yo las puertas las abro ¿Por qué la patada? Porque cuando tú abres la puerta Y la quiebras No te la van a cerrar Porque como si ya está abierta Ya no hay nada que hacer Entonces si llego a las 8 de la mañana Y me dicen que no Que me van a entrevistar O me van a atender a las 4 de la tarde Pues ahí me les quedo Hasta cansarlos Hasta fastidiarlos Y decirle Atienda me hace fastidioso No lo soporto más Y después se quedan con uno Por ejemplo me pasó en Teleantioquia En Teleantioquia fui Me imagino Sí, es que Edu Yo creo que hablando pues también del tema No sé si algún día Estuvo en alguna tarima Con otro artista Si tuvo alguna cosa Como lo que dice Que no, que no puedo cantar O que no va a haber canción Que no va a haber Este concierto No se va a realizar No, no tuvo ese vacío algún día Que dijo No, yo vine en este viaje tan largo Y no puedo ir a hacer nada No, nunca lo tuvo Sí, sí Por supuesto Eso suele suceder también Uno a veces viaja Viaja con toda la energía Y toda la disposición Y se presentan contratiempos Que por ejemplo hay clima Una vez nos pasó Que estábamos en pleno concierto Como tipo uno de la mañana Uno a la mañana Y se largó un aguacero exagerado Que se fue la luz en el pueblo Eso fue, mejor dicho El acabose Todo el mundo asustado ¿Qué pasó acá? Todo el mundo ya no hay ¿Qué pueblo era? ¿Qué pueblo era Edu? Remedios Remedios Antioquia, Colombia Bueno Y tuvieron que suspender el concierto Eran las fiestas de ese pueblo Y bueno Eso fue algo que uno Se le sale de las manos Como artista Y al otro día no lo hicieron Ya, totalmente cancelado No, cancelado Porque como eso seguía Su programación normal Entonces ya Hicimos como Veinte minutos de concierto Y era hora y media Totalmente Eran que era hombre No se devuelve plata No, no, no Esa es la historia De los artistas Y aquí nos ha gustado Contar esas historias Desde hace ocho años Para ustedes Para el arte Y siempre es bueno Que vengan a nuestro set Porque hay gente que dice No, es que yo quiero soñar Pero en el sueño se queda No Esa parte interior De los artistas Edu ¿Cómo la manejas tú? Bueno La parte humana De esos sueños De esos sueños Que lo empujan Uno siempre quiere más Uno siempre quiere crecer Uno quiere convertirse En un artista Más grande cada vez Pues nos lo enseñan Muchos artistas paisas Que ya están demasiado Grandes Y entonces uno siempre quiere Sobre todo Hacer éxitos Que la música De uno llegue A los corazones De los seguidores Ese es el sueño mío Que mi música trascienda Y que les llegue a las personas Y entiendan Lo que yo quiero transmitir Totalmente Bueno ¿Y qué se viene? ¿Qué viene ahora de estreno? Ya estamos casi a mitad de año Para acabarse Entonces ¿Qué es lo que se viene ahora? Y ya celebramos el Día de la Madre El Día del Padre Ya el Padre Ya solamente falta Halloween Y se acabó Y se acabó Bueno Viene mucha música Viene música con artistas nuevos Que estoy apoyando mucho Artistas nuevos Como por ejemplo Este muchacho Janfra De Nueva Zelanda Vi una canción muy bonita con él Ya muy prontico La vamos a lanzar Viene Viene también Música Mía Solo Vengo con música nueva Que viene con Bueno Confusiones ¿Tú la produces O tienes productor? No Yo tengo productor Obvio Tú sabes que uno tiene que tener Varias personas Porque detrás de un artista Hay mucha gente No es solo uno Cada quien En su Es fuerte En su puesto El productor Es productor El cantante Es cantante El que El que hace los videos Hace los videos Eso es mucha gente Eso es mucha gente Bueno viene una canción Muy buena Que es fusión Que es fusión De música colombiana Con Con Urbano Música colombiana Con urbano Si Una cumbia Un bambuco Al estilo Un bambuco Perreador Pero no tan No tan así Bambuco Un pasillo Un pasillo Pero si cumbia Tú sabes que la cumbia Viene en tendencia Y bueno Hay que meternos a la tendencia Y es una cumbia muy bonita Y yo sé que les va a encantar Vean Que bacano Si Hay que estar pendientes Porque ustedes ya Yo sé que quedaron ahí Con la palabra Como así Cumbia urbana Como se llama Reggae cumbia Reggae cumbia Pongámosle Tenemos unos grandes Exponentes Que le mando un saludo Muy especial A Walker De latinos en la casa Que ellos vienen Con la reggae cumbia Entonces estamos haciendo algo Que son fusiones Son fusiones Caribeñas Es como coger Todos los géneros En el género urbano Pero lo van a repartir Con den bambuco De todas esas cosas Por el estilo Que chévere Bacano Que hayan estado con nosotros En Armentino TV Edu Esta es tu casa Ya sabes que es el profe El profe de Armentino TV Gracias por siempre Estar aquí en nuestro set Esperamos verlo pronto También con más música Y como que se va a renovar Totalmente Porque nos contaron Allá en detrás de cámaras Que viene mucha cosa nueva De educación Así que Qué chévere Que se mantenga esa energía Ese colágeno Como decimos acá En Armentino TV Bueno muchas gracias Armentino TV Por la invitación Muy feliz con ustedes Aquí compartir un rato De las experiencias musicales De lo que se viene De lo que se está haciendo De lo que se hizo en pandemia Muchas gracias Muchas gracias A todos los televidentes Por quedarse ahí conectados Con nosotros Dice Edu Edu Calderón En la casa Bueno Paisa Talentos En las redes sociales Porque se nos está Aclarando este primer 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 Armentino TV Aclare como ahorita Dijo Colombia Bueno de una Sencillo Paisa Talentos Colombia en todos los lugares Paisa Talentos Colombia La Rocola TV Y ya saben Star Music Paisa Talentos Colombia A partir de hoy La compañía que se hace Para todos ustedes Lanzamiento Sábado Tres de la tarde Ahí estamos con el T21 Y a todos Dios los bendiga Y a ustedes Dios los bendiga Por este detalle De poder tenerlos acá Muchas gracias por estar con nosotros En Armentino TV Y no se vayan Porque ya venimos aquí Con más arte En los 25 años de Cortiple Te invitamos a celebrar La fiesta mayor del Tiple Del 30 de junio Al 5 de julio Tienes una imperdible cita Con nuestra identidad cultural Alrededor del Tiple colombiano Disfrutaremos de los mejores Intérpretes vocales E instrumentales De la música colombiana Y universal Con invitados internacionales Y las más interesantes Actividades académicas Recuerda Del 30 de junio Al 5 de julio Te invitamos A conectarte Con las transmisiones De Facebook Y YouTube Si quieres saber más Ingresa a nuestra página web www.cortiple.com Este es un evento Apoyado por el Ministerio De Cultura Programa Nacional De Concertación Cultural Y el municipio de Envigado De Cultura Y el municipio de Envigado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que ustedes van a quedar boquiabiertos. Van a decir, una súper mujer. Hace de todo un poco. Así que ahí está. Me hizo acordar cuando dice boquiabiertos. Hay canciones, como dicen, canciones que llevan a otros lugares. Canciones que recuerdan lugares. Eso sí, esas canciones lo llevan a otro lugar. ¿Sí o qué Bea? Claro que sí, Juan. Muchas gracias por invitarme. Y qué rico estar aquí con todos ustedes. Bienvenida a Ar21TV. Los que están en su casita, siéntense. Porque vamos a hablar de esta productora. Es gestora cultural. Y vamos a conocer un poquito más de Bea. Cuéntenos un poquito cómo inicia en este mundo del arte, que no es nada fácil. Bueno, mira, yo estoy en el mundo del arte en muchos diferentes aspectos de arte. Estoy en pintura, estoy en canto, en música, pues con todos los artistas, siendo manager de algunos artistas. Soy artista plástica, pinto. Yo pertenezco a la Red de Mujeres Artistas de Medellín. Es una red que funciona hace 12, 13 años, que pertenece a muchos escritores, a muchos poetas. Y de esa red de mujeres nace un programa que se llama Conversarte. Hace siete años, para apoyar la misma red de mujeres a los poetas y a los escritores. Me gusta, me gusta cuando hablan de mujeres, porque hay veces ellas, ustedes mismas dicen que no hay lugares donde se puede hablar de mujeres. Aquí está también Arpentino TV, que abre ese espacio para que hablen de ustedes mismas. No, y qué bonito trabajar también en pro de la mujer. O sea, no solamente decir, bueno, es una mujer la que lidera. No, ella hace demasiadas cosas en pro de la mujer. Yo pienso que lo más importante del machismo es eso, eliminándolo desde la raíz y enseñando. Porque es que ni yo como hombre, hay veces he podido saber qué es machismo. Pues mira, a través de la Red de Mujeres Artistas de Medellín, hacemos muchos proyectos sociales también para mujeres. Ahorita tenemos un proyecto muy bonito que se viene, que se llama Sostén Versos de Leche. Sostén Versos de Leche. Versos de Leche. Esto es una exposición que se hace de sostenes realmente, con unos versos de poetas antioqueños y colombianos muy reconocidos sobre el pecho. O sea, la importancia que es el pecho en la mujer, lo que hay que respetar esta parte del cuerpo. Entonces, es una cosa muy bonita, es muy bonita. Tenemos este proyecto postergado porque lo íbamos a hacer hace dos meses en el Parque Bolívar, en un espacio grande, invitando a muchas mujeres de los alrededores para que vinieran a esta inauguración. Y bueno, por lo de la pandemia y todo lo que tenemos nos ha ido aplazando. Vea, vamos a devolvernos un poquito para que los televidentes vean, vean. Vean a vea con calma. ¿Cómo se forja un ser humano en el arte? ¿Cómo inició? O sea, ¿cómo fue el apoyo cuando era niña, en los padres? No sé, ¿cómo inició ese trayecto y ese trasegar de gustarte el arte? O sea, ¿se casó o cómo fue el apoyo? O sea, ese pedacito, cuéntanos un poquitico. Mira, yo pinto desde que tenía, desde que me conozco. La verdad que desde la escuela yo pinto. Yo me acuerdo en cuarto de primaria me ponían a pintar el Bolívar, Sucre y siempre exponían todas las figuras mías. Yo era la que hacía todas las carteleras del colegio. Y bueno, como desde chiquita yo pinté. Eso nace con uno. Yo nunca estudié pintura. Ahorita hago muchos cuadros, hago exposiciones. Tengo una exposición internacional en Nueva York de una participación que hice y mis cuadros fueron seleccionados. Y como que toda la vida fui artista plástica. Lo que pasa es que... Muy hiperactiva también, ¿no? Sí, no. Y qué bonito también vivir el arte desde otro, digamos, como desde otro punto de vista. Porque con la pintura también se pueden expresar demasiadas cosas y llevar mensajes impresionantes. Sí, mira que en pandemia participé en un concurso que hicieron máscaras con historia. Era hacer una máscara y contar en la máscara la historia vivida en pandemia. O sea, que tú hiciste la máscara. Sí, hice la máscara, quedó preciosa, quedó seleccionada. De hecho, en otro canal hicimos un programa con esa máscara que fue muy bonita. ¿Y por qué era el tema? ¿No? Porque había muchas máscaras o no? No, era contar la historia en la máscara. Entonces, ¿yo qué historia conté en mi máscara? Fue el reencuentro con mi familia. Porque cuando uno es empresario y se mete de lleno a una empresa, uno no sabe ni siquiera los hijos qué hacen en el día, cómo van en el colegio, qué gastaron. Y cuando uno le toca este encierro y empieza a vivir con los hijos, con mis nietas que tengo ahorita. ¿Nietas? ¿Nietas? ¿Y está una mujer joven, Vanessa? ¿Pueden todavía cañar los niños? Vean mi abuela. Sí, sí, sí. Tengo tres nietos, dos niñas y un niño. Entonces, empiezo a sentir como vean lo importante que es la familia. Entonces, la máscara lleva a la familia, lleva el diseño de modas que empecé en la universidad, estudiar diseño de modas y diseño gráfico. Y estoy haciendo dos carreras a la vez. ¿Cómo hacía a los 20 años para manejar los tiempos? Sí, porque imagínense todo lo que tenía que hacer en ese momento. Exacto, ser mamá, ser esposa, ser mucho. O sea, ¿cómo hacía para manejar los tiempos? Pues mira, yo creo que eso uno mismo los va acomodando. Yo ocupo muy bien mi tiempo, hago muchísimas cosas ahorita. Soy gestora cultural, soy gestora social, tengo mis fundaciones, tengo mi programa Conversarte todos los jueves en vivo y entrevistamos artistas, soy manager de artistas, tengo dos carreras universitarias, tengo dos empresas y yo creo que uno se acostumbra a utilizar bien el tiempo, ¿cierto? Ahorita saqué un espacio, vengo para acá, sigo en una reunión virtual que tengo en Estados Unidos y así, uno como que se acostumbra a ir a organizar. También creo que también... Todo es posible. O sea, es que... Todo es posible. Esta semana estaba viendo en un periódico internacional donde mostraban una carrera de competencia y los hombres y las mujeres. Los hombres iban sin nada y las mujeres iban con los hijos, con tanta cosa. Entonces uno me ponía a pensar, voy a hacer esta pregunta a nuestra invitada de hoy. Bueno, ¿cómo haces para manejar el tiempo y cómo hiciste para manejar el tiempo con tu esposo cuando te casaste? Porque hay mucha gente que dice, no, es que los tiempos cambiaron, el mundo cambió, todo cambió. ¿Cambió o no cambió? ¿Tú qué dices? No, el mundo no cambió. Ahorita es peor, todo es a la carrera, el tiempo no alcanza, hay que hacer muchísimas más cosas para ganar más dinero y poderse sostener. Entonces uno ya con un solo trabajo no tiene, uno tiene que hacer esto, inventarse otra cosa y uno anda inventando todo el tiempo. Yo siempre he sido como muy inquieta, ¿cierto? Y siempre estoy inventando hacer cosas. Tengo un proyecto muy bonito de, se llama, tengo dos proyectos sociales muy bonitos que a través de mi empresa voy a empezar a hacer, que es un proyecto de emprendedores. Sí, es un emprendimiento para emprendedores que está dentro de mi empresa, donde muchas niñas que vienen con ese sueño y esa ilusión de hacer un emprendimiento, de vender un champú para pagarse la universidad, pues yo que trabajo en el área de cosmético, entonces vamos a ayudarle, vamos a ayudarle a hacer su marca y desde nosotros patrocinarle algunos productos para que arranquen como su emprendimiento y ayudarles a tener una mejor calidad de vida. Y creo que después de la pandemia... Dicen también los periódicos que mucha gente está empezando a consumir más natural, más, no sé pues qué tan cierto, usted que trabaja con ese tipo de empresas, no sé, nos daría corredor a eso. Claro, de hecho mi emprendimiento nuevo ahorita que dicen pandemia, son unos productos naturales, orgánicos, biodegradables, totalmente amigables con el medio ambiente, o sea la pandemia nos ayudó a estudiar y a entender todas las plantas que tenemos medicinales y todo lo que tiene la tierra que nosotros podemos aprovechar para nosotros mismos y nuestro cuerpo. De hecho, de eso mismo, yo tengo un proyecto hace varios años que vamos y hacemos en municipios a las mamás, a las mujeres más vulnerables y más retiradas que nos pueden salir con más bajos recursos. Nosotros vamos hasta donde ellos, a esos lugares, los reunimos y les enseñamos cómo hacer, cómo ellos pueden utilizar esos extractos caseros para ellos, o sea, cómo destilar la manzanilla, cómo desoxidar el aloe vera, cómo usar la miel, cómo hacer un esfoliante, o cómo de un champú de dos mil, perdón, pueden hacer un champú de cincuenta mil, como uno que hay corriente en el mercado, o como uno de los que yo mismo fabrico. Sí, porque hay veces mucha gente dice, no, estoy fabricando estos helados, me los va a comprar, hay veces dicen, fue pucha, pues yo lo puedo comprar, pero de pronto me va a dar un dolor de estómago. Esa parte de empresarial, esa parte bacana, esa parte que la manejarías, como ese, o sea, cómo delarías en el ensayo de ellos. Y la parte también de apoyar a otras personas a que también tengan sus ingresos, a que también entren, digamos, de cierta forma al mundo empresarial. Entonces es algo muy... Bueno, qué bacano que estemos aquí en nuestro set, pero los televidentes dicen, bueno, vamos a ir a tomar un chocolate, o sea, que vámonos a comerciales y ya regresamos acá en AR21 TV. En los 25 años de Cortiple, te invitamos a celebrar la fiesta mayor del Tiple. Del 30 de junio al 5 de julio, tienes una imperdible cita con nuestra identidad cultural alrededor del Tiple colombiano. Disfrutaremos de los mejores intérpretes vocales e instrumentales de la música colombiana y universal, con invitados internacionales y las más interesantes actividades académicas. Recuerda, del 30 de junio al 5 de julio, te invitamos a conectarte con las transmisiones de Facebook y YouTube. Si quieres saber más, ingresa a nuestra página web, www.cortiple.com Este es un evento apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, y el municipio de Envigado. www.cortiple.com 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 Bueno, ya se tomaron el chocolate, sigan acá conectados porque tenemos que aprovechar este tiempo y además de eso también sabes de música, ya tiene mucho de música. La gente esta semana nos escribió en las redes sociales y nos dijeron, ¿será que en Medellín hace mucho frío? Que siempre que íbamos a comerciales mandamos a tomar chocolate. Y sí, porque está lloviendo muchísimo últimamente. Sí, no, pero ya empieza el veranito y a elevar cometas en julio, ¿sí o qué? Sí. Ya es hora de que se acabe el invierno porque ahorita está lloviendo. Bueno, y seguimos aquí con esta invitada especial hoy porque chévere, nos gusta traer líderes, que también nos gusta seguir, tener perfiles y estamos mostrando el perfil de A. Pérez, así que síganos contando un poquito porque también fue directora y productora de artistas. Cuéntanos más o menos qué artista ha manejado y a qué evento los ha llevado. Bueno, primero tengo mis fundaciones y hago varios eventos en las fundaciones para recaudar fondos y invito a muchos artistas que son amigos, los toallos de la cantina, bueno, muchos aquí. Y en esos espacios los llevo, ¿cierto? He sido manager de Grupo Melo, Esteban Montana, de Carlos López, de varios, de varios artistas. Yo de esa parte musical me he retirado un poquito porque no me queda tiempo con mi nuevo proyecto de emprendimiento de los cosméticos naturales y también por el apoyo a mis emprendedores. ¿Y los cosméticos los están fabricando acá en Medellín o son…? Sí, sí, claro, los fabricamos en Medellín, totalmente naturales, orgánicos. El papel lo estamos haciendo nosotros también en un proyecto familiar que son unos… son las cartón… es el cartón reciclaje reciclado con semillas. O sea, si el producto tiene manzanilla, el cartón tiene semillitas de manzanilla que tú lo puedes triturar, entonces se vuelve orgánico dentro de una… Sí, porque hay materiales que dicen no, o sea, las mujeres siempre dicen no, esto dice ahí aloe vera, pero vayas y lo aloe y lo vera. Sí, sí, lo que pasa es que es 100% amigable con el planeta, o sea, desde el empaque hasta el contenido. Sí, totalmente. Eso nació de otro proyecto que yo tenía anterior, cosmético, que tú sabes, y uno veía todo lo que llegan pidiendo lo que son las influencers, todas las modelos que vienen a que uno les maquile un producto y ellas quieren un producto que tengan un plus adicional. Ah, entonces siempre era yo quiero algo natural, algo orgánico, entonces yo me retiré de donde estaba. O sea, que tú también le maquilas a otras empresas. Sí, claro, yo soy maquiladora total, tengo muchas maquilas y lo que les maquilo, y les maquilo y les produzco porque yo misma les desarrollo el producto que cada uno quiere. Yo quiero esto, se lo desarrollamos en el laboratorio y vendemos la maquila. ¿Qué tan importantes son los… por ejemplo viene Colombia Moda 2021 que va a ser presencial este año. ¿Qué tan importante es el maquillaje nacional y colombiano y más paisa a nivel mundial? O sea, ¿qué tanto se exporta? Pues mire, le digo que yo tengo ahorita una negociación importante con la Cámara de Comercio de Nueva York de Mujeres Latinas para una minoría que ellos tienen que manejar de un 30% de no sé qué de mujeres afrodescendientes y todo ese proyecto lo están manejando con producto colombiano porque quieren que sea colombiano. Y sobre todo aquí en Medellín, ellos buscan muchísimo. Y también tengo incluso pedidos de China a través de esa misma Cámara de Comercio para llevar cosméticos para allá. O sea, la cosmética colombiana es muy reconocida y muy confiable. O sea, ellos saben que lo que nosotros producimos aquí es 100% confiable. O sea, que se vendió a un buen precio en el exterior. Sí, claro. Y o sea que también está creciendo de cierta forma, digamos, como ese made en Colombia, por decirlo así, porque llega a otros lugares. Sí, mucho. Tengo varios… estoy trabajando con varias personas del exterior de tres, cuatro países en productos naturales. Sí, porque hay varias actrices, hay varias personas que están produciendo en Atelier París. Hay mucha gente que dice, no, que está pelada. No, ahí está como empresaria también. Claro, pero ellos son… hay muchas mujeres de ellas que nosotros mismos… Yo le fabrico y le maquilo a muchas actrices, a muchas influencers conocidas, pero todos los productos salen de nuestro laboratorio. Qué bacano. Ahora sí, vámonos a la parte ya humana tuya. ¿Cómo la ve para el 2021? Porque es que el arte, el arte es chévere y vas dirigida hacia la empresa también. Qué bacano. O sea, hay mucha gente joven que dice, no, pues pucha, yo no sé para dónde coger. Entonces, qué rico nos contar a toda la gente que nos ve una experiencia bonita para mujeres de 18, 20, 30 años, de todas las edades, que quieren seguir soñando. Y tú, tú eres una de esas, que eres una soñadora y nunca se acaba, Sanerría. Claro, y nunca se acaba, innovadora todos los días. Le digo, mira, este es un año de muchas oportunidades. Todo el que quiera hacer proyectos, todo el que quiera hacer emprendimientos este año lo puede hacer. Es muy fácil un emprendimiento, es solamente enfocarse en él y sacarlo. En internet pueden buscar muchos medios de cómo hacerlo, pero este es el año de la oportunidad. Este es el año de la oportunidad. O sea, si una persona quiere aprender a hacer un maquillaje, no sé, en internet lo ve y puede fabricarlo, viendo. Claro, lo puede fabricar. El problema de los cosméticos es que debe tener un laboratorio registrado, el producto tiene que tener un registro sanitario para poderlo sacar al mercado. Pero para eso estamos nosotros, los que podemos ayudarle a apoyar. Aquí todo el que quiera, un emprendimiento cosmético, que quiera algo con mucho gusto. De pronto hay gente que nos está viendo y en las casas y de pronto hace el jabón ahí de tierra, caserito. O sea, hay mucha gente que le gusta emprender y vende jaboncito a los de la cuadra y que quiere crecer. De pronto si la pueden, de pronto hay un teléfono o algo que digan. Sí, que nos pueden dar más información sobre este tema porque también muchas mujeres ya están trabajando desde casa y muchas personas ya también hemos buscado más en internet, entonces no siempre son las marcas. ¿Dónde la contactan? ¿Dónde la encuentran? Es que lo bueno de nosotros los maquiladores es que hacemos la marca de ellos, no la marca mía. O sea, sigue el mismo producto original. Sigue el mismo producto de ellos solamente que sale legal para no tener... Pero entonces la parte, o sea, la parte, la parte, ¿cómo se dice? Que el invento, ¿cómo dice? Sigue respetándose. Sigue respetándose porque el producto se registra a nombre de cada persona. O sea, ese es su producto. O sea, ella puede hacer, digamos, un producto con la marca Juan Quintero. ¿Cierto? Haga todo el proceso. Haga todo el proceso o si la persona ya tiene el... hay muchas. Tengo una niña ahorita que tiene un shampoo que vende por internet, es algo que ella inventó, nosotros lo estamos estandarizando, le sacamos el registro sanitario a nombre de ella, con el nombre del producto de ella, simplemente a través de un laboratorio certificado lo sacamos al mercado para que no haya ningún problema. Eso es lo que nosotros hacemos y prestamos ese servicio. Sí, porque es que inclusive hay mucha gente que está emprendiendo, porque hay gente que dice no, es que yo tengo que ir a registro en VIMA Bogotá, nadie me hace esos papeles, yo no sé cómo sacar eso. Aquí tenemos muchachos, los que nos ven ahí, los que nos ven ahí, miren, vea, aquí tenemos una persona que nos puede ayudar, no sé, un teléfono para que... Sí, un teléfono para que la contacten, para que ya queden ahí súper conectados y de pronto personas que quieran más información. Claro, ahora el 305-460-8801, 305-460-8801, ahí ya yo los contacto con el laboratorio que tenemos de producción y ahí podemos hacer todo lo que... Vea, nos despedimos porque la televisión es así cortica, pero sí antes de despedirnos un mensaje para la joven, gente que está ahí yéndonos y que diga, ah, qué bacano yo ser como ella, no sé. Mira, es simplemente estudiar todos los días, capacitarse todos los días, no estar pendiente de que hay un hombre o de que hay otra persona que va a estar al lado para sacarlo a uno adelante, no, cada uno tiene que sacar por su propia fuerza lo que va a hacer en la vida. Yo creo que estudiar, internet tiene cantidad de cosas como uno capacitarse, entonces es estudiar y estudiar. Ahí está, esa es la palabra, estudiar y trabajar, estudiar y trabajar, o trabajar y estudiar, una de las dos, así que vámonos así en Art21TV, gracias por estar con nosotros, gracias a todos nuestros invitados, Vanessa, nos vemos. Claro que sí, chao, feliz fin de semana. Chao. 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 Gracias por ver el video.